Me dejá que te cante un pedacito de este tema, es mío, dice Cuando te vi llegar con tu melena No, era Cuando la vi llegar con su melena Bueno, cuando me acuerde, le canto pedacito Yo soy Alberto del Mar Bueno, me conocen como Alberto del Mar Mi nombre es Edelmiro Belorto No me dejaron grabar con mi nombre Yo iba a grabar con estampones Pero estampones del orto no quedaba muy bien Y el señor Víctor, el dueño de la RSA Víctor Le decía, Belorto no me cierra, Belorto no me cierra Hay que buscar un nombre artístico Ahí es cuando surge el nombre Alberto del Mar Pero después salió Alberto Marino Y mi carrera hizo agua por todos lados La verdad que me cagó el estofado Bueno, yo no grabo el año 57 Pero ahora estoy retomando Estoy retomando Por eso es que no grabo Porque tengo un problemita Le doy a la colonia Pero estoy tratando de dejar de tomar Por lo pronto ya dejé de tomar Clases de canto Por algo se empieza Y creo que pronto voy a volver A grabar cordiales Que son televidentes Bueno, cordiales Pero yo estoy acá para hablar de Chelo Margal Chelo Margal Que es como un ahijado para mí Y yo estoy contando en esta internet La vida de Chelo Margal Ayudado por mi nieto Que es el que escribe Nos vemos pronto La seguimos Les cuento algo más de mí Y ahora sigan disfrutando De Chelo Margal Humorista Hasta cada momento ¿Estamos? ¿De acuerdo? Cuando la vi llegar Con la melena No, sabés que no me acuerdo Justa vez la escribí yo No, sabés que no me acuerdo